cuando me llamaron me dio mucho gusto porque siempre me había tocado hablar en español la voz de algún actor americano y en esta ocasión me hablaron para hacer la voz original para hacer la voz en inglés es una experiencia súper bonito porque junta un poquito de actuación de interpretación y también de locución darle vida a un personaje más un personaje tan bonito como choc de todos los personajes de la película el que sería mexicano sería choc porque es muy ocurrente es muy rápido me parece que nosotros somos así esta película veo mucho más acción y mucho más divertimento o sea los personajes se divierten con lo que están haciendo tiene varios mensajes la película pero el principal habla mucho de la amistad como a veces nos peleamos con la gente como de repente tenemos enemigos en la vida y no nos damos cuenta que a veces un detallito hace que tu peor enemigo se convierta tu mejor amigo me encanta el cine intento ir dos veces a la semana a consumir todo cine de arte cine de superhéroes porque creo que todo suma cuando voy al cine a como que apago el switch de director o actor productor y realmente me clavo en la historia y me la creo y la disfruto te tapas con una frazadita y escoges los asientos como que es toda una experiencia si es toda una magia y la verdad es que me encanta ir a cine los quiero invitar a que no se pierdan este 6 de septiembre angry birds 2 no se la pierdan